Así están pasando todos esos cagones arrastrados de guerras, miren, así pueden ver. Usted está con los tremendos sueldos, vamos a ver eso. Julito, habla demasiado y no hace nada, Julito. Así es la forma, así estamos con los compañeros. Compañero de casa, compañera de casa, esto es un nombramiento, compañera. ¿Tú crees que te van a dejar acá? ¿Tú crees que tu jefa, tu jefa te va a decir qué toma? No, es un nombramiento. No, compañero, el nombre mío de salud en la calle. Y tú lo sabes, y lo sabes los ciudadanos. Los pocos hacemos calidad, las basuras ingresan ahí. El nombre de nosotros es que ustedes en la calle, compañero. Tenemos que hacer lo que es en la calle. Así, compañero, después no se queje. Se reclaman, que eso reclaman por acá. Compañero, esta falta de los manos y estamos con los dioses. Mañana te mueres, te mueres, te mueres. Todos tenemos que morir. Vamos a seguir chumbeando. La lucha es unidad. La lucha es unidad. Qué vergüenza esta basura, carajo. No, para invitarle mentes, señor. Vamos, compañero, vamos, compañero. ¿Qué puede esperar esta gente? No, 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 no. Eso es la gente de esta, una que ahí va a venir. ¡Luca no hay historia! ¡Luca no hay historia! ¡Luca no hay historia! ¡Luca no hay historia! Están con seis lucas todavía, eh. ¡Luca, la huelga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Luca no hay historia! Apúntalo, ya marcaron y ya están saliendo Apúntalo, apúntalo Apúntalo, apúntalo Apúntalo, apúntalo Apúntalo, apúntalo